Los peajes de Cancún a Valladolid eran bastante costosos y más lo fueron teniendo en cuenta que la carretera estaba en reparación por lo que entre la libre y esta, te diría que lo pienses el aguacero tropical nos daba una señal de lo que nos esperaba pero sin duda embellecía más nuestra aventura Yo voy a entrar y ustedes van a checar lo del restaurante y me dicen Dairin, tú puedes ser la encargada de esto ¿Cómo se llama el restaurante? Igual es aquí Ah ya Es por ahí A ir mirando no había empezado ni bueno A ir mirando no había empezado ni bueno Ay coño Ay coño Ay coño Ay coño La encargada cuesta 30 pesos por persona pero si ustedes van aquí al restaurante pueden consumir 100 pesos que no es tanto y la entrada les sale gratis También hay chalecos flotadores para la gente que no sabe nadar Está bien bonito A diferencia de lo que creían el cenote está bien bien en el centro de la ciudad Es como una cuadra donde se encuentra el cenote y hay lugares pero fíjense miren El cenote es totalmente natural, selvático y ahí ya está la calle, las casas Yo me lo imaginaba como perdido inmerso en la selva ¡Ponquitita! 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 ¿Qué tal mi pon? ¡Ponquitito no! ¡Órale! ¡Qué belleza Dios mío! ¡Increíble! Mi amor que sepan que un cenote no es una chichi enorme eh, chiquititos! Sí, yo pensaba que era eso, la chicholina Estamos justamente en el restaurante Sassi Fíjense todo el ambiente yucatica que tenemos aquí Y allá está el mirador del cenote ¿Qué estás comiendo Daylenton? Huevos motuleños, son típicos de esta región Merita Cominio Guine ¿De qué ciudad? De Merita, Yucatán ¿Cómo se llama la ciudad de los huevos? Mérita, Yucatán Huevos motuleños y la ciudad se llama Motul Gracias, acabas de escupir la cámara, ¿verdad? Mi comida yucateca Es el Valladolid Este es una provincia Valladolid Valladolid Tiene como chorizo Sí, mi amor Sí, y quesillo Y queso de pola La iguana Dainin, de verdad ¿Cuál iguana? Esa Ay, santo Dios Ay, no No, no la vi No No, es que le decía al Pon que hace rato que al principio estábamos como alucinados con las iguanas y ahorita ya se encanta El pan El pan Oye, Juan, ya está listo con sus chaletas de los huevos? Ya está listo con sus chaletas de las vendidas? Sí El pan El pan El pan ya está listo con sus chaletas de las vendidas? Uchi, ya le vamos a comprar otro arete. Es que me lo trajo mejor de Ecuador y eran de tu último. Cuidado con la cabeza. Olale, mira esa tela de araña, gigante. Ojalá, espero no ver a la creadora de esas. Este cenote tiene casi 30 metros de profundidad. Por eso es que yo tengo mi chaleco, porque sí, sí, ya lo sé, no sé nadar. Estoy haciendo de youtuber. El cenote Sassi es un cenote de tipo semiabierto con caída libre. Su acceso es por un túnel o gruta por el cual se desciende por una escalera de piedra y un barandal que circunda el cenote. La tonalidad del agua va de azul a ligeramente verdosa, según la época del año. Y el espejo de agua mide 35 metros de largo por 25 metros de ancho y una profundidad máxima de 40 metros. Ya empezó a llover. Aquí se hizo la tormenta. Aquí es donde lluvia. ¡Guau, mira! ¡Guau, mira! ¡Felorini, la lluvini! ¡Tormenta! ¡Atsilí, la lluvia! ¡Tormenta! ¡Tormenta! Ahí hay que ir al lado del Aguadini. ¡Polkettini! Sí. ¡Atsilini! bastante resbaloso ¡Qué sonrida! Mi amor, confiesa tus pecados en este momento ¿Quién es un nadador estrella? ¿Viste los pies? ¡Los pies! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Mira! Así para que tú llegues hasta acá ¡Qué éxito! Ya entendí ¡Cuidado! ¡Así que estoy en la noche! ¡Quédate quieto! ¡No es así! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 del cenote está adornada por vistosas estalactitas, siendo un cenote muy visitado debido a su belleza e historia. No vayamos a filmar la camarita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!